Buenos días estudiantes, en el día de hoy analizaremos algo de la historia de la célula al igual que parte de su estructura y la función que cumple la célula y sus respectivos organelos El descubrimiento de la célula, se lo debemos al señor Robert Hooke en el siglo XVII observando al microscopio comprobó que en los seres vivos aparecen unas estructuras elementales a las que llamó células fue el primero en utilizar este término, él fue un científico experimental de origen inglés, 1635, físico, biólogo, arquitecto náutico En la historia nos aparecen los dibujos de Robert Hooke, de una lámina de corcho al microscopio y se podría decir que fue el primer microscopista Dentro de este proceso el descubrimiento de la célula aporta el señor Anthony Van Leeuwenhoek, siglo XVII, 1632 quien también fabricó un sencillo microscopio con el que pudo observar algunas células como protozodos y glóbulos rojos Al igual que Hooke, dibujó una gran variedad de microorganismos, entre ellos protozodos los cuales están reportados en las bibliografías Todo este trabajo de microscopía ha ido evolucionando y hoy en día se puede hacer una gran comparación de imágenes microscópicas a través de lo que podríamos ver en el microscopio óptico y en los ya muy elaborados microscopios electrónicos de transmisión y de barrido En la historia fue organizando ciertos niveles Desde 1831 tenemos el botánico inglés Robert Brown quien describe el núcleo de las células En 1838 el botánico alemán Matthias Schleide quien estableció que todas las plantas están compuestas de células En 1839 el zoólogo alemán Theodor Ochoan expuso que todos los animales están compuestos por células En 1850 el médico alemán Rudolf Birchhoff vio el cuerpo humano como un estado en el que cada célula se comporta como un ciudadano Colocando en perspectiva el grado de autonomía que poseen las células Todos estos descubrimientos y este conocimiento fue definiendo lo que hoy podríamos denominar la teoría celular Este estudio y los realizados posteriormente lo han permitido Y permite establecer cuatro puntos fundamentales de esta teoría celular El primero Todo ser vivo está formado por una o más células El segundo La célula es lo más pequeño que tiene vida propia Es la unidad anatómica, estructural, fisiológica y funcional del ser vivo El tercero Toda célula procede de otra célula persistente Reproducción de las células Planteadas en la teoría de Birchhoff Es decir, se registra un proceso de autoreproducción Y un cuarto punto El material hereditario pasa de la célula madre a las hijas Tenemos algunas características de las células Entre esas, su tamaño El huevo de una rana, por ejemplo Mide un milímetro de diámetro Entre uno y cien micrómetros Y podríamos decir ¿Qué es lo que determina el tamaño de las células? La relación superficie-volumen Realmente requiere que las células permanezcan pequeñas Debido a esta relación de superficie-volumen Se hace indispensable Que tengan volúmenes pequeños Y la distancia Como una segunda característica Del centro de la célula a su superficie Básicamente existen dos tipos de células Las prokaryóticas Aquellas que no tienen membrana nuclear Y presentan ADN circular y reosomas Y las eukaryóticas Que son de mayor tamaño Pero que presentan Membrana nuclear Conformando lo que es el núcleo Y dentro del cual se encuentran Cromosomas lineales Entre esa membrana nuclear Y la membrana celular Tenemos toda una serie de organelos Membranosos Entre estos es el retículo endoclamático rugoso El liso El aparato de Golgi Los lisosomas Las vacuolas Tenemos el citoesqueleto Tenemos los organelos mitocondria Y cloroplastos en los vegetales Es decir Una serie de organelos membranosos Y estos dos Los cloroplastos Y mitocondrias Como unos organelos Que podríamos decir Con cierto grado de autonomía Y independencia Frente a los otros Básicamente Las células eukaryóticas Se viven en dos grandes grupos Los vegetales Y las células eukaryóticas Animales Digamos que La célula vegetal Se caracteriza por Tener una pared celular Además de membrana Y presenta cloroplastos Responsables de la fotosíntesis Careciendo de centriolos Que sí poseen Las células animales De esta manera Damos por terminada Esta primera introducción Al conocimiento de la célula Hasta una próxima clase 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 Clase